Hola mi querida Tauro y bienvenidos a una vez más a mi canal como siempre gracias por estar aquí cariño gracias por todo tu amor y tu apoyo hoy vamos a tener tu lectura para el mes de julio vamos a ver que te depara por ahí este mes y recuerda que de forma general no es para nadie en específico puede que te resuene y puede que haya cosas que no resuenen contigo lo que no te resuena simplemente pues déjalo ir al universo ahora si te gusta y te resuena pues supuesto le puedes dar like, dedito arriba, lo puedes compartir con tus amistades dejarme tus comentarios y recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tú solo un ascendente Venus pues primero que nada hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido si te gusta el video y no te quieres perder el próximo todo lo que tienes que hacer es suscríbete, activa la campanita y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal pero sobre todo son gratuitos así que si no te llegarán las notificaciones tranquila, tranquilo, entra en mi canal de YouTube tu gitana tarot todos los sábados después de las 10 de la mañana y ahí vas a encontrar tu predicción así que sin más envíame esas maravillosas energías hacia acá vamos a ver cuáles son tus mensajes a través del oráculo ¿qué quieren tus ángeles y guías que tú sepas Tauro? ok ok, primer mensaje para Tauro dice Tauro, este va a ser un mes donde debes usar tu sabiduría va a ser un mes donde vas a tener una energía muy acentuada en la parte de la sexualidad, en la parte de la pasión en todo lo que tiene que ver con la maternidad yo te podría decir que si estás en una relación podrías como estar trabajando en el futuro de esa relación como que tú realmente quieres que esa relación sea duradera tú realmente quieres paz en tu vida mi querido Tauro y lo puedes lograr, ok lo puedes lograr pero tienes que poner mucho de ti para que así sea ok, en este mes me dice que vas a estar muy comunicativo vas a estar como muy sociable comunicándote con personas vas a estar recibiendo noticias también pero esta carta también te habla que tienes que tener cuidado de lo que dices y a quién se lo dices porque podrías verte involucrado en un chisme mi querido Tauro, así que ahí lo tienes tenemos acá un tercer mensaje para ti y te dice que este es un mes muy importante y muy bueno para ti para trabajar en la parte de los conocimientos en esos proyectos que tienes en mente en si quieres aprender algo o empezar nuevos estudios es un buen momento para darle rienda suelta a todas esas aspiraciones que tienes mi querido Tauro, así que ahí lo tienes vamos a ver que nos dicen los ángeles del amor y tienes tres números Tauro tienes el número 30, el número 12 y el número 26 fíjate que salieron dos cartas acá solitas y volando y vamos a ver una más Tauro envía mensajes maravillosas energías hacia acá y esta también se viró ok tenemos acá cuatro cartas para ti primer mensaje te dice Tauro aprendan a conocerse mutuamente a revelarse el uno al otro sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que les une aquí siento como que ustedes sienten como que nos han dicho todo como que se ocultan cosas como que verdades que no se han dicho o quizás situaciones que no han liberado y quizás eso no deja que la relación fluya totalmente acá te dice nuevamente exprese su amor Tauro láncese de ese primer paso así que parece que te va a tocar a ti Tauro romper ese hielo por ahí si estás teniendo problemas con tu pareja o si te gusta alguien o estás conociendo a alguien pero no se decide quizás te toque a ti dar ese primer paso acá tienes un tercer mensaje que te habla de romanticismo dice Tauro sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos no lo dudes más acá tenemos un cuarto mensaje para ti que te habla de amor verdadero aquí está el amor de su vida Tauro como te digo deja las dudas si eres de los Tauros que tienes en mente como que cuánto va a durar la relación que cuál es la historia como que como que no te sientes seguro o segura con esta persona pues bueno ahí te están diciendo tus ángeles del amor que te relajes y cooperes y te vivas con intensidad lo que tienes en estos momentos Tauro así que ahora vamos a ver cómo van a estar tus energías Tauro energías vamos a ver que nos dicen las cartas primera carta para ti mi querido Tauro carta de la muerte tenemos un segundo una segunda carta para ti que es el as de espadas y tenemos una tercera carta para ti que nos habla de la carta del juicio ok wow bueno fíjate mi querido Tauro siento una energía de renovación siento una energía de cambios grandes como que vienen cambios grandes a tu vida como que es el momento de dejar cosas atrás en el pasado el momento de de hacer cambios y uno y fíjate que estos cambios van a ser positivos acá siento como victoria tienes una energía de victoria pero además tienes una energía donde vas a como que te vas a encontrar recapitulando un poco tu vida como que de donde viene Tauro donde estas en estos momentos y donde tu te visualizas mi querido Tauro como que vas a sentirte poniendo orden en tu vida como que vas a empezar a realmente a visualizar las cosas como son y siento acá fíjate que ese as de espada te esta diciendo que va a ser un mes donde tu vas a estar dándole como que le vas a estar dando vida esas nuevas ideas que te van a estar llegando a tu mente pero además siento como que podrías estar eliminando conflictos de tu vida pero también podrían llegar nuevos conflictos pero en este caso te estoy diciendo que con estas cartas que tienes acá podrías estar como teniendo como más claridad mental de todas las cosas que tu has vivido en tu vida y que es lo que realmente tu deseas en tu vida mi querido Tauro así que va a ser un mes muy importante para ti muy intenso en ese sentido así que ahí lo tienes ahora vamos a ver el corazoncito Tauro corazón tenemos acá un 3 de copas tenemos acá una reina de espadas y tenemos acá un as de oros bueno fíjate que este va a ser un mes Tauro donde quizás te sientas vas a estar un poquito tú peleón o peleona ok como que vas a estar controlando mucho te puedo sentir un poquito intenso en lo que tiene que ver con la en la conexión con tu persona especial te puedo decir que vas a tener si estás en una relación de pareja en estos momentos este as de oro me dice que va a ser un mes para ti de mucho te puedo decir como mucha estabilidad en el amor mucha seguridad mucha confianza pero hay algo como que tú te vas a sentir te vas a sentir como un poquito peleón o peleona como que muy controlador o controladora pero fíjate si te puedo decir que quizás es el momento para ti de salir salir con tu persona especial a divertirte tomarse ese tiempo juntos dedicarse ese tiempito a la pareja a tener tu espacio y salir a divertirte salir a socializar con tu persona especial pero de forma general si te puedo decir va a ser un mes donde te vas a encontrar un poquito peleón controlador va a ser un mes en materia de pareja a pesar de esa situación que viene de ti puedo sentir esa como que no va a haber nada que pueda dañar esta relación puedo sentir más seguro te vas a sentir seguro te vas a sentir estable te vas a sentir confiado de la persona que tienes a tu lado pero además si vas a sentir como deseos de salir a estar socializando y aquí te lo dicen las cartas que es importante dedicarle tiempo a la pareja y tomarte ese tiempito a solas con tu persona especial y salir a disfrutar ahora tienes muy marcado aquí Tauro Virgo Capricornio tienes aquí a Géminis Libra Acuario tienes a Cáncer Scorpio Pisces por acá tienes a Sagitario tienes a Scorpio y tienes nuevamente Géminis Géminis Libra Acuario muy marcado así que si la persona de tu interés no está en la mesa es porque lo tiene en su sol un ascendente Venus Tauro así que ahí lo tienes vamos a ver ahora la familia cómo está esa energía y esta salió solita cómo va a estar esa energía de la familia Tauro la carta de la luna un tres de espadas y tenemos acá un ocho de oros bueno fíjate Tauro acá en la familia acá en la familia hay algo que va es como que te vas a enterar de algo va a salir algo a la luz sale un secreto a la luz y esto que va a estar saliendo a la luz algo que te va como que te va a decepcionar acá siento decepción y siento decepción porque puedo sentir como que tú eres una persona tú eres una persona muy enfocada en la familia acá siempre te veo pensando en la familia y que no le falte nada a la familia sin embargo acá tienes la carta de la luna y tienes este tres de espadas que me están diciendo que te vas a enterar de una situación algo como que vas a sentirte como que muy dolido muy dolida por lo que te vas a estar enterando y es algo que te va a abrir los ojos te va a abrir los ojos tiene que ver con alguien en la familia así que ahí lo tienes Tauro estate listo lista para ese tipo de situaciones así que ahora vamos a ver el bolsillo las finanzas como está el bolsillo las finanzas para mi querido Tauro energías wow que te digo Tauro Tauro yo te puedo decir fíjate si has estado teniendo algún tipo de dificultad económica donde te has sentido que como voy a salir de esta situación porque eso es lo que me está diciendo esta carta pues acá te puedo sentir como que peleando por tu dinero y manteniéndote como te puedo visualizar como brincando obstáculos como que que tú estás ahí peleando por lo que es tuyo y protegiendo te siento defendiendo y protegiendo lo que es tuyo económicamente hablando como te veo con mucha pasión peleando por lo que es tuyo sin embargo fíjate que acá tienes la rueda de la fortuna es decir que viene algo a tu vida económicamente hablando que a pesar de que puedas estar pasando por algún tipo de dificultades o estás pasando por algún tipo de situación donde sientes que tienes que estar peleando por tu dinero y peleando con muchísima pasión por lo que puedo ver acá yo te puedo decir que acá el universo tiene algo especial para ti tiene algo puede ser merecido puede ser inmerecido pero te puedo decir que económicamente hablando llega algo a tu vida que tú no esperas pero viene de manera es como que viene por justicia divina para ti así que ahí lo tienes no estés peleando tanto por el dinero aunque bueno siempre hay que pelearlo pero tienes que tener una visión y como siento puedo sentir ese coraje esas ganas en ti como que realmente vas a estar peleando por lo que tú crees que es justo o por lo que tú crees que es correcto para ti vamos a sacar una carta más y vamos a ver vamos a ver un poquito más en esta situación y me dice que si acá me dice tienes otro dos de espadas que me dice que este mes podrías estarte podrías estar tomando una decisión importante para ti ok acá te recuerda que tienes la carta de la muerte vienen cambios podrías estar tomando una decisión importante podrías estar comprometiendo en un negocio en un podría ser en algo nuevo quizás estés negociando con alguien y te veo acá como que como que finalmente tomando decisiones o comprometiéndote con algo que tiene que ver con tu economía así que ahí lo tienes mi querido Tauro vamos a ver ahora que posiblemente inesperado podríamos tener en este mes bueno acá me dice que en un evento inesperado podría venir a tu vida y aquí te habla de una torre ok podría llegar una torre a tu vida una torre podría llegar a tu vida donde te te hagas sentir como puedas sentirte que como que un evento te va a hacer encerrarte en ti mismo es lo que puedo sentir aquí con el ermitaño este evento podría hacerte sentir como que es necesario para ti buscar dentro de ti un poco de paz un poco de soledad quizás sientas la necesidad de sentirte aislado quizás sientas la necesidad de buscar un poco más del lado espiritual como que podrías verte renunciando a una situación ok podrías estarte teniendo la esa energía de de desapegarte un poquito a lo que es la parte material y como que buscar un poquito más la parte espiritual es lo que me están diciendo acá a las cartas y tienes por acá este cuatro de oros que me está diciendo que vas esta situación te va a dar a ti como una seguridad en ti mismo de largo término como que esto que puede estar sucediendo en tu vida este evento inesperado es algo que es necesario para tu crecimiento para tu propio para tu crecimiento contigo mismo para tu tu propia para esa conexión contigo para esa para sentir esa seguridad en ti para sentirte que realmente estás listo o lista para los cambios mi querido Tauro así que va a ser un mes muy interesante para ti donde se te avecinan cambios fíjate que se avecinan cambios al principio del mes y se avecinan cambios al final del mes así que estate lista listo para esos cambios importantes son cambios grandes que pueden estar sucediendo así que ahí lo tienes mi querido Tauro pero además te voy a dar un consejo y esto va a ser de los ángeles de la abundancia vamos a ver Tauro mensaje de los ángeles ok así que envíame tus energías hacia acá y dice que Tauro visualiza la abundancia en todas sus formas ok que dice Dios te concedió un poder espiritual tan grande que todo lo que visualizas finalmente se hace realidad mantenga una visión firme de lo que es hermoso saludable positivo y lleno de bendiciones y eso es lo que experimentarás wow 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 para ti mi querido Tauro que más te puedo decir yo que no te has dicho estas cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó pues dedito arriba compártela no te la quedes activa la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios y como siempre recibe todas mis mejores vibras para ti recibe todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu gitana chao